Este es un video ASMR, lee la descripción si te preguntas por qué susurro. Este video incluye sonidos de masticación intenso, mira y escucha bajo tu propio criterio. Bienvenidos al canal de nuestra queridísima Glendie ASMR. Si no me conoces, yo soy Liz Oro ASMR y el día de hoy estoy haciendo una colaboración con ella y voy a estar comiendo unas patitas de pollo en una salsita roja. Espero que sea de tu agrado. Voy a comenzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que no les moleste luego de la lluvia. Espero que no les moleste luego de la lluvia. Tengo una cebollita cortida con limón, limón y sal. Está deliciosa. Justo estaba teniendo mi ropa cuando empezó la lluvia. ¡Ay no! Como que dejaron al perrito solito. Como que dejaron al perrito solito. ¡Ay no! 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 ¡Suscríbete! 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 En esta ocasión solo las hice en salsita roja. Así como haces un bistec en salsa roja. Nada más así. Solo es que se pone picante porque he pasado algunos días con un poco de malestar en el estómago. No sé si parar por la lluvia o continúo. Ay, no sé, es que ya se me hizo tarde. Y hoy para andar las carreras ni siquiera me traje algo de tomar. ¡Suscríbete! 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 Sí se me hizo muy Marcak Sí se me hizo muy muy tarde ¡Vamos! Es increíble como se puede escuchar tan... Dejo los auriculares y... Puedo escuchar como si alguien estuviera hablando aquí al lado mío. ¡Vamos! No me traje nada para tomar. Lo bueno es que no está picante. No sé por qué, pero si una salsa no está picante, me parece muy simple. Ya me gustó muy picante. Ya me gustó muy picante. Bueno, pues espero que les haya gustado. Espero que sea de su agrado. Y bueno, vamos a darle mucho amor a nuestra querida Clint. Si te gustó el video, pues dale like y deja tu comentario. Yo sé que mi querida Clint en cuanto pueda te va a poder responder. Y bueno, igual yo estaré pendiente. Igual si puedo contestar algunos mensajes, pues en algunos comentarios, pues ahí estaré también. Que tengan una excelente noche y dulces sueños. Bye.